El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo. Y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima Nuestra Madre. Como vemos en este Evangelio de San Mateo, los fariseos, los saduceos, los herodianos, son distintas facciones, grupos. Se proponen probar, ponerlo a prueba a Jesús. A veces, nosotros tenemos claro lo que Dios quiere de nosotros. Sabemos lo que debemos hacer. Pero como que hacemos como estos hombres, probar a Dios. A ver si Dios cambia de opinión, a ver si Dios hace otra cosa, a ver si Dios... Muchas veces provocamos a Dios. ¿Por qué? Pasiones, a veces tentaciones, curiosidad, o simplemente respetos humanos, quedar bien con otras personas. ¿Por qué no somos más sinceros y actuamos siempre correctamente siguiendo la voluntad de Dios? Haciendo todo lo posible por agradar a Dios y no como los fariseos poniéndolo a prueba. Es cierto que Dios es bueno, infinitamente bueno y perdona. Pero porque Dios sea bueno, yo tengo que siempre estar provocando. Si sabemos lo que Dios quiere de nosotros y cuando el Señor lo dice, este, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Pues, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento principal... Pero las cosas de la vida, el trabajo, la familia, los quehaceres, a veces nos distraen de lo principal de nuestra vida. Cuando nosotros ponemos por encima de este mandamiento cualquier otra cosa. Cuando nosotros nos distraemos. ¿Y cuándo sé que yo estoy distraído de lo principal de mi vida? Miren, es muy sencillo. ¿Por qué no hacemos ese examen de conciencia al final del día? He amado hoy a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser. Si lo he amado, he puesto mi alegría en Dios y no en las cosas que me suceden de la vida. He puesto mi paz en Dios y no me ha turbado los acontecimientos contrarios, adversos de la vida. Si yo pierdo la paz, la alegría, por alguna cosa, alguna circunstancia, algo que me sale mal, alguien que me trata mal, alguna dificultad o la parte económica. Eso es, amar a Dios con todo el corazón. Ciertamente que deja mucho que desear. El que su contento y su descontento sube en gozo, en alegría, cuando las cosas le salen bien. Y no por Dios, y no porque alabe a Dios, bendiga a Dios, gracias a Dios mío que me has hecho esto. La alegría, si la ponemos en Dios, es porque amo a Dios de todo corazón. Pero si porque algo me sale bien, y no agradezco a Dios, por eso que me sale bien, me elevo y me pongo contento. Y cuando algo me sale mal, alguien que me contradice algún problema, alguna cosa de salud o económica o lo que sea, por eso ya me desanimo, me abato, me turbo, me... Entonces, ¿tengo yo acaso mi corazón en Dios? ¿O estas cosas agitan mi espíritu? Esto es un buen examen para ver si realmente amamos a Dios de todo corazón. Yo puedo decir, claro, si estás aquí, si estás escuchando esta radio, la televisión o este internet, ciertamente amas a Dios y lo amas de corazón, pero el mandamiento principal no es amar a Dios, sino amar a Dios con todo el corazón, que es una diferencia, ¿verdad? Una cosa es dedicarle a Dios un tiempo y otra cosa es dedicarle a Dios todo el tiempo. Son dos cosas bien diferentes. Una cosa es llevar a Dios en el corazón y otra cosa es que Dios ocupe todo mi corazón. Una cosa es amar a Dios con el alma y otra cosa es con toda el alma. Y eso es tan sencillo como ver qué es lo que me causa contento y qué es lo que me causa descontento. Si las cuestiones económicas hacen que mi estado de ánimo suba y baje profundamente y estoy muy preocupado y estoy muy abatido y estoy con una angustia en el alma porque las cuestiones económicas porque las cuestiones económicas me son difíciles, no amo a Dios con toda el alma. ¿Qué amo? Amo, no digo que no, pero ese es el mandamiento, esa es mi obligación, mi deber, ahí es donde podemos examinarnos. Y el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto pues ya también podemos seguir haciendo el examen y ver cuando las personas, los que están alrededor del prójimo, le va bien, tiene situaciones que ha ido bien, me alegro de todo corazón por el bien del otro o soy indiferente. Y en esto es donde podemos ver, si no amo al prójimo como a mí mismo, no siento los éxitos y los fracasos, los problemas y las bendiciones del prójimo, no lo siento que vibran en mi alma como si fueran propios. Si yo veo a una persona a la que le tengo estima y entonces siento lo mismo que la persona siente, me alegro de sus éxitos y lo tomo como si fuese propio, es porque realmente le amo como a mí mismo. Tendríamos que tener esa preocupación, esa vibración, ese sentimiento también por el prójimo. Eso es compadecer. Entonces, pues los dos amores, el del Dios y el del prójimo, están en una balanza. Si el del prójimo baja, pues también baja el de Dios. Ahí es donde si quieren ustedes que crezca el amor de Dios, ¿qué hacer? Pues den también y vibren también por el amor del prójimo. Y cuando me examino de una cosa veo si realmente tengo lo otro. Este es un buen criterio para saber cómo estoy en el amor a Dios. Si lo estoy haciendo como Dios quiere, con todo el corazón y con toda el alma, o tengo amor, tengo amor, pero no tan profundo. Por eso es que muchas cosas me preocupan, me abaten, me distraen. Acudamos a la Virgen, en este año del centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima, leyendo, escuchando, meditando, reflexionando sobre las palabras de la Virgen. Y vemos cómo los niños, por ejemplo, en el mes de julio, cuando vieron el infierno, Lucía, perdón, Jacinta, la niña más pequeña de los tres, ella quedó tan impresionada. Ciertamente, el ver el infierno y ver los demonios, aquel monstruo, le impresionó mucho, que le asustó. Pero aquel susto no le hizo, sino compadecerse más de los que sufrían y ofrecer oraciones y sacrificios. Es el amor del prójimo. Por los pecadores, para que no vayan al infierno. ¿Quieres que crezca el amor de Dios? Pues entonces, compadécete de los que sufren. ¿Y qué hizo Jacinta? Ofrecer toda clase de oraciones y de sacrificios por los pecadores, los que corrían el peligro de condenarse. Eso es amor de Dios. ¿Por quién oras tú? ¿Qué es lo que ofreces por aquellos que van por mal camino? Hay veces que los padres, cuando tenemos algún familiar, empezamos a regañarle, a decirle, pero ¿haces oración por ese hijo? ¿Haces sacrificios, renuncias, ofrecimientos? Esos sacrificios que ganan, las gracias, para que las personas se conviertan. Son cosas buenas de las que me privo. Y esfuerzos y sacrificios que me cuestan para ofrecerlos, para que esa persona, con ese esfuerzo, mérito, sacrificio, que el Señor le dé la gracia y se convierta a cambio de vida. Pues esto sería, queridos hermanos, un buen examen de conciencia en el día de hoy. ¿Cómo estoy en el amor a Dios y al prójimo? Si lo amo, bien, pero eso no es cumplir con lo que debo. Lo amo de todo corazón y con toda el alma. Entonces, a ver, ¿qué es lo que a mí me alegra y qué es lo que a mí me abate? Porque si es algo que no es Dios, ya tiene bien claro el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico de mi amor a Dios? No le amo de todo corazón, con toda el alma. Si me alegro de verdad, con el bien de mi hermano, del prójimo, y sufro con lo que a él le sucede. Pero tengan en cuenta que no es solamente sufrir cuando está enfermo. Hay pobrecito que está enfermo y sufro por su enfermedad. Es sufrir por su bien espiritual o su mal espiritual. Porque no tiene, porque se aparta de Dios, porque no está en el camino correcto. O me alegro cuando acude a Dios, cuando se confiesa, cuando da un paso adelante en una conversión, en un acercarse a Dios. Eso es lo que realmente, por eso, los niños de Fátima, cuando la Virgen les mostró, ellos comprendían y sufrían muchísimo. Cuando alguien pecaba, y cuando alguien decía alguna mala palabra, se tapaba Jacinta los oídos y decía, no quería oír eso porque eso es un pecado, que eso ofende mucho a los corazones de Jesús y de María. Sufría, no porque las personas tuvieran un problema humano, o una enfermedad, o una carencia. Eso también, pero muchísimo menos. Lo que más dolía al corazón de estos niños era la ofensa de Dios, el pecado. De tal manera, que cuando alguien de los que están a tu alrededor comete un pecado, dice una palabra, y que es pecado, que es ofensa de Dios, tiene una actitud o una acción, eso es lo que te tendría que doler. Pero no agredirle por eso, no insultarlo y no atacarle porque está haciendo algo así, sino hacerle ver el mal que le viene de ese pecado, de esa actitud, de ese comportamiento. Y si yo, a una persona que está a mi alrededor, veo que está obrando mal, y le digo, pero no te das cuenta que eso ofende a Dios. No te das cuenta que te hace daño, te quita la paz, y después puedes, el diablo va a tomar más posesión en tu vida, en tu ambiente, en tus cosas, y va a ser peor para ti. Cuando uno le hace ver el mal espiritual que le viene del pecado, es cuando tiene realmente verdadero amor al prójimo. Pues examinémonos, queridos hermanos, y pidamos a la Virgen María verdadera compasión, verdadero amor. Y a Dios, pidámosle a la Virgen que nos dé ese amor con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser. Y eso será lo que nos dé verdadera paz y felicidad en esta vida y en la otra.